Durante la más reciente jornada, el dólar volvió a romper la barrera de los 3.900. Esto luego de que los precios del petróleo cayeran, la variante delta se siguiera expandiendo por el mundo, generando incertidumbre en los mercados y así se ralentizara la reactivación económica. Esto ha llevado a que el peso colombiano se devalúe, generando un incremento en los gastos hormigas del 14%. Conozca esta y toda la información en www.larepublica.com www.larepublica.com